Big Tony 0-3 Cuando el alma duele, quieres romperlo con dos Hay cosas que vuelven amigo, otras no La depresión no se dijera, aunque la metes con alcohol Y no, a veces eso solo va peor Las horas se pasan volviendo solo a casa Piensas que solo ha sido una mala racha Que enganchas con otra, después otra, luego otra Mi vida se acorta, compa, sírveme otra copa más Te contaré mis penas, me cortaré las venas Entre cantos de sirenas, con la luna llena Perdido en la niebla del amanecer Estamos hundidos en la mierda al parecer Nos quieren ver caer, no lo van a ver Vos acércate, ven acércate Y si tienes sed, toma de beber roja Es mi tez, cuidar y proteger Adiós 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 Adiós